¿Qué es la unidad porcina demostrativa de la Cuenca del Salado? Estamos haciendo una cría de cerdo de alrededor de más o menos 20 madres y aquí podemos tener varias decisiones, digamos, o vender o criar lechones o también hacer una recría de animales hasta capones, o sea, la producción de carne de cerdo en Capón. ¿Qué es la zona genéticamente? Genéticamente se encuentra la zona bastante bien porque con el tiempo se han ido introduciendo razas a modo general en todas las piaras, ya sea de campo o incluso intensiva, digamos. Hay siempre una gota de genética en cada una de ellas. Los últimos años ha tenido un cierto descenso, dadas las condiciones económicas macro. Tuvimos alrededor de 10 años de un crecimiento intenso en la producción y ahora se mantiene con producciones de aquellos criadores que han logrado sostener su sistema de producción, que son los más eficientes, digamos, que han conseguido mantener a lo largo del tiempo la producción. Hoy podríamos decir que estamos en condiciones normales de producción, pero solamente para sistemas intensivos.